Yo me insubordino un poquito frente a la regla de juego y no voy a dar razones para no votar con ellos, porque escogí alearme con ellos porque creo que cualquiera de los dos puede ser un buen presidente de la república. Entonces me revelo sobre esa parte. En cuanto a mí quiero impulsar una transformación cultural educativa de Colombia que nos permita superar el principal problema de Colombia que es la ilegalidad y que superando ese problema nos permita a cada colombiano poner lo mejor de sí a actuar, ponerlo sobre la mesa, construir sobre lo construido. Los tres construimos sobre lo que el predecesor construyó, pero imagínense cada colombiano retomando de lo que ha hecho el otro de bueno, construyendo sobre eso bueno, imagínense la fuerza que tendríamos. Es hora de pensar en ser competitivos internacionalmente en temas zanahorios, no en películas sobre mafia, que son un subproducto de todo el dolor y de toda la tristeza que también en su momento tiene sentido. Pero si todos los colombianos sacamos lo mejor de nosotros, si confiamos en la educación, competiremos zanahoriamente, arrasando zanahoriamente, seremos muy fuertes. Aunque el compromiso era que decía en la red de este juego, ¿por qué no votar por los otros contendores? ¿Usted pasa? Yo en esa parte expliqué que la paso porque considero que cualquiera de ellos dos puede ser un muy buen presidente en el país. Bueno, doctor Mocos, está en su derecho. Pero esta parte y la red del juego eran claras. Un minuto para decir por qué votar por usted y por qué no por los otros contendores, y era el compromiso. Así es la respuesta del doctor Mocos. Luis Eduardo Garzón, un minuto, ¿por qué votar por usted y por qué no por los contendores? Pues yo siento que usted se ha sorprendido de lo mismo. Se ha sorprendido conmigo mismo. A Vivian le reafirmo cuando hablé del polo. Es que aquí no hay un sentimiento antropófago. La política se hace mirando dónde están los defectos de los demás, mirando a ver cómo construye usted destruyendo al otro. Y no. Y yo he aprendido con esa expresión de Antanas. Lo único que sé, como también estoy seguro lo hace Enrique, lo único que hace es hacerme sentir bien. ¿Cómo puede uno fracturar esta alianza? ¿Cómo puede minimizarla? ¿Cómo puede producirle su imagen o expresión si estamos mostrando lo mejor? Yo, si salgo acá y si la gente considera que me sentiría, primero, muy atortolado a tener que responder por la agenda de los tres. Mega bibliotecas, megacolegios, manejan los recursos sagrados como recursos públicos que son la experiencia en seguridad, etcétera, etcétera. Me sentiría, y segundo, me sentiría muy gratificado. Pero si uno de ellos es, pues yo acompañaré plenamente esa decisión. Gracias, señor. Tercer intento. Doctor Peñalosa, ¿por qué votar por usted y por qué no votar por Garzón o por Mocos? Porque tengo la capacidad gerencial, la preparación, la experiencia para producir resultados de verdad que le mejoren la vida a los colombianos y especialmente a los más vulnerables, a los viejos, a los niños, a los más pobres, porque va a construir sobre todo lo bueno que ha hecho el presidente Uribe, pero además hay que hacer ajustes en temas como el desempleo que está creciendo, hay que construir masivamente vivienda porque el déficit de vivienda ha aumentado, atender la seguridad urbana que ha venido aumentando, resolver temas tan graves como el de la salud. Pero con cualquiera de ellos, el país estaría en excelentes manos. Con Antanas y con Lucho, nosotros vamos a conformar un equipo que llame a los mejores, que llame a los jóvenes de todos los rincones del país, a la gente más preparada, que tenga la experiencia, que tenga el talento y que tenga la vocación de servicio para transformar ese país. Yo les digo que lo mejor de nosotros está por venir. Bueno señor, hemos terminado este tercer segmento, así lo respondieron los candidatos. Vamos a hacer unos minutos, preguntas de los periodistas con respuestas de un minuto. Si es necesaria una contrapregunta, la hay, pero la idea es hacer preguntas rápidas para preguntas cortas. Con la venida de ustedes, una pregunta, ya el presidente Uribe no es candidato, ya el presidente no va a ser elegido. ¿Lo tendría alguno de ustedes en su equipo de gobierno y dónde lo pondría? ¿Quiere contestar, doctor Peñalosa? Yo admiro el trabajo que ha hecho el presidente Uribe. He tenido una buena relación con él y estoy seguro que sería un gran consejero en muchos temas, con base en su inteligencia y en su experiencia. Gracias. Doctor Mocos. Yo creo que sería un poco irrespetuoso en este momento ubicarlo en una función específica de gobierno. Yo creo que con el paso del tiempo la cosa evolucionará en una de dos direcciones. O un hombre muy pendiente de la dinámica colombiana y muy cercano a cada gobernante que de ahora en adelante venga para poder hablarle al oído, para poder asesorarlo, o una trayectoria internacional como la que tuvo el presidente Gaviria. Doctor Garzón. Yo le pediría que descansara, descansara y descansara. Y yo sí creo que el país sí tiene que dejar mirar tanto atrás. Porque es que la incidencia de los expresidentes es definitivamente, en muchas cosas pueden ser buenas, pero en muchas cosas muy negativas. Porque cada vez que un presidente está siempre recuerda hacia atrás. O el proceso de Chomilo, la catedral de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Y yo no quisiera un gobierno con retrovisor. Quisiera un gobierno con todo el escenario de la proyección y la perspectiva que necesita un país. Gracias, señores. Vuelven los nombres a las urnas. Quiere decir que creo que el único que le ha puesto es Peñalosa. No, 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 sino que tendría su consejería. Una consejería, sí. Perfecto. Muchas gracias. Preguntas de ustedes, señores periodistas, para los tres candidatos. A ver, doctor Peñalosa, sin duda usted ha sido el alcalde de Bogotá con más ejecutorias. Le cambió la cara a la ciudad. Yo recuerdo un graffiti muy simpático al final de su alcaldía que decía, por favor, alcalde, menos obras, más promesas. Había sido tan vertiginosa la cantidad de obras que se estaban haciendo. En el caso de que usted no resultara ganador de esta consulta, sí o no a la alcaldía de Bogotá. ¿Usted le está haciendo la pregunta al doctor Peñalosa? Sí. Respóndale y saco los otros dos nombres después. Mire, aquí lo que estoy es trabajando por la presidencia de Colombia. Y estamos trabajando además en un equipo, por construir un partido. Y por ahora a mí lo que me interesa es llegar a la presidencia, sino que llegue uno de mis colegas y estar a su disposición para colaborarle en lo que crea aquel que fuera el candidato le pudiera ser más útil. Pregunta ahora, Juanita, ¿para quién? Lo hace, mi paro. Abierto. A ver. Bueno, para Antanas Mux. Esto es sí o no. ¿Habría bombardeado el campamento de Raúl Reyes en el Ecuador si tuviera la misma información que tenía el presidente Uribe? No, por respeto a la Constitución colombiana. ¿Promovería acuerdos internacionales para legalizar la droga? Sí o no. No, para combatirla con herramientas culturales. Tercero. ¿Habría despedido al ministro de Defensa cuando se destaparon los falsos positivos? Sí. ¿Sí o no? ¿Y una extención tributaria que acabaría? Creo que en todas se firmó un contrato de estabilidad jurídica. Pero si por mí fuera, acabaría las que tienen que ver con el juego y el licor. Darío Fernando, pregunta. Sí, me corresponde Luis Eduardo Garzón. Una pregunta idealista y una pragmática, como se le hacen mucho a los candidatos. ¿Usted diría hasta el final, si gana esta consulta, y la práctica? ¿Con quién se aliaría? Si el final es la primera vuelta, sí. Después de la primera vuelta, todo relativo. ¿Antes de la primera vuelta, haría alianza? ¿Después? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues si fuera por mí, hay una gente que tiene una sinergia. Pardo, Fajardo, Petro. Pero eso excluye otra posibilidad. Sí es un gran acuerdo nacional. Pero esos referentes me parecen interesantes. Gracias. Siguiente ronda. Vamos a hacerla con nombre de la urna. Ustedes me dicen quién pregunta. Pregunta para Antana Mocos, con de los tres. Pues me lanzo aquí y complemento un poco el sí o no de Juanita. Pero usted tendría, como presidente, funcionarios a toda prueba, independientemente de su desempeño, de esas promesas presidenciales de que yo no cambie un ministro antes de cuatro años, pase lo que pase, falsos positivos, agroingresos, problemas de infraestructura. No. Obviamente, ya mencioné el ejemplo de los falsos positivos, eso hubiera costado un ministerio. Pienso que la estabilidad es buena y la he procurado en mis equipos. Pero cuando hay una buena razón para cambiar a alguien, se cambia. Y lo que sí no me gusta es que los ministros sean objeto de una especie de comercio de intercambio con el Congreso. Evitar que hayan crisis de gabinete por la relación con el Congreso me parece un efecto interesante de la política que siguió Uribe. Perfecto. Pregunta.